El próximo sábado el actual presidente de México Enrique Peña Nieto dejará su labor al mando del país, y ocupará su lugar Andrés Manuel López Obrador, y con el tiempo ya esfumándose el público recordó algunas de las ocasiones en que EPN provocó alguna polémica. Una de las primeras cosas que llamó la atención del mandatario fue que no supo decir tres libros que marcaron su vida, lo que provocó la burla eterna en redes sociales al ser un presidente que no tenía nada de gusto por la lectura. Un segundo momento ocurrió cuando apareció por primera vez promocionando su campaña para ser presidente de México, pues fue la apuesta del PRI para regresar al poder después de 12 años de gobierno de panistas. Un tercer caso fue su vida sentimental, ya que contrajo matrimonio con la hermosa actriz Angélica Rivera, La Gaviota, cuyo noviazgo se dio a conocer en un programa de televisión de TV Azteca. Peña Nieto y Angélica Rivera desmintieron en su momento que su boda fuera un montaje, como lo manejaron algunos medios de comunicación. Un cuarto escándalo fue el tema de la muerte de su primera esposa, ya que Peña Nieto en 1993 se casó con Mónica Pretellini, con quien procreó tres hijos. SN embargo, en 2007, Pretellini falleció por una crisis epiléptica que le ocasionó una arritmia cardíaca. Lo que provocó la sospecha fue que durante una entrevista con el periodista de Univision Jorge Ramos, en marzo de 2009, Enrique Peña Nieto no pudo contestar de manera correcta el motivo del fallecimiento de su mujer. Un quinto momento fue cuando en su gobierno se registró la represión contra campesinos en San Salvador Atenco en el Estado de México, misma que rebasó los límites de violencia vistos hasta el momento. Este hecho ocurrió el 3 de mayo de 2006, cuando la fuerza pública intervino en Atenco tras un conflicto en Texcoco, donde se impidió que un grupo de ocho vendedores de flores se reinstalara en una de las calles principales. Los floricultores pidieron el apoyo del Frente de Pueblos en defensa de la tierra y, a las pocas horas, ya se tenía un serio enfrentamiento entre las policías federal, estatal y municipal, y los habitantes de esa localidad y de San Salvador Atenco que dejó, como saldo más grave, la muerte de un joven de 14 años. A día siguiente, la policía estatal ingresó para tomar control de la situación y detuvo a 211 personas. Un sexto factor que llamó la atención del público en México fue que EPN acumuló tanto detractores como simpatizantes, pues hubo mucha gente que estuvo en contra de cada nuevo acto que realizaba mientras que otros apoyaban sus decisiones. Una séptima polémica en torno al actual presidente fue su vínculo con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien describían como el padrino de impulsor de la trayectoria de Peña Nieto. Un octavo caso de su gobierno es el tema de los feminicidios, que estalló desde su toma de poder y se convirtió en algo, frecuente. El caso de Polet se enlista como el noveno evento, pues de acuerdo con la versión oficial Polet Guevara Farah, una niña de 4 años de Wixky-Lucan falleció asfixiada en su propia cama. La pequeña murió a causa de asfixia por sofocación sin que, en su cuerpo, hubiera huellas de violencia o de ataque sexual concluyó la necropsia practicada al cadáver de la niña el 31 de marzo de 2010. Con información de Sin Embargo o YouTube y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!